bueno lo que tal amigos en esta ocasión les traigo un tutorial que les voy a enseñar a cómo ver la hora mundial y cómo guardar tres horas mundiales de diferentes países diferentes países o zonas horarias y poder acceder a ellas mediante un solo botón bueno lo primero para ver las horas mundiales realmente hay que apretar este botón una vez este botón y wartán ahí está ahorita está en beijing en china son las 9 y 15 de la mañana mientras que acá en perú son las 8 y 8 y 15 pm pero ya son las 9 y 15 del día siguiente del 21 bueno este es para beijing con este botón con el botón search estoy señalando puedo cambiar diferentes diferentes zonas horarias acá está taipei así puedo tokyo diferentes sydney acá se van cambiando presionando este botón diferentes zonas horarias pueda cambiando ustedes pueden ver a que a qué país pertenece mediante la tabla que está en el manual yo les voy a poner en la descripción el manual de este reloj para que ustedes puedan ver ahí la tabla de dónde están los los las horas UTC y qué países este representa esa zona horaria no están todos los países del mundo pero los principales si lo que no encuentran ahí pueden buscarlo en google simplemente y acá con este reloj o con esto con este botón pueden ir buscando para la desventaja de este método es que no puedes retroceder así por casualidad presionas este botón que te señalan una vez con este botón ya no ya no puedes retroceder no funciona prende la luz no más entonces es una desventaja no con esto voy a cambiar y ahí van apareciendo las horas de diferentes zonas sobre la de madrid y parís roma berlín y así no ese es para ver las horas mundial y en este reloj en el reloj analógico aparece la hora que es en su zona horaria en su país en mi caso perú acá está aparece la hora de perú podemos ver no que va a ser casi las nueve de la noche son las ocho y algo acá hasta la hora el minuto y segundo que va avanzando va avanzando un puntito y un puntito va avanzando ese es el segundo esta es la hora y este es el minuto bueno esto es todo relacionado a la hora mundial en en esta sección pero también podemos acceder de manera rápida a tres zonas horarias que nosotros podemos guardar y esto accedemos estamos en la pantalla normal de donde a la hora el día de la fecha y presionamos el botón search este botón que estoy señalando entonces va a aparecer yo he guardado el t2 roma ahora presionando otra vez t3 moho que es moscú también lo he guardado presionando otra vez t4 que es parís ustedes se preguntarán cuál es t1 t1 es el el país su país de ustedes la zona horaria de su país en mi caso t1 es nueva york que es representa lima lima perú entonces esto es útil yo en mi caso lo uso porque tengo familiares allá en el extranjero entonces en caso mi mamá quiera realizar alguna llamada así porque es la que los llama yo veo acá a qué hora son para más o menos ver si se le puede llamar o no entonces ustedes se preguntarán cómo modifico este t2 t3 t4 es simple ¿no? nos ponemos en t2 por ejemplo porque cuando ustedes lo compran recién en el reloj le van a venir unas zonas horarias guardadas que mejor no corresponden con las que ustedes quieren entonces para editarlo eso simplemente se quedan presionando el botón adjust unos 3 segundos más o menos hasta que comienza a parpadear ya pareció que va a parpadear Roma la ventaja es que acá ustedes pueden adelantar y retroceder y retroceder con esta de London esta de Berlín esta de Roma París Madrid Londres Lisboa UTC así van buscando lo que ustedes quieren la zona de la que ustedes quieran tienen un familiar o la razón que ustedes quieran porque van a viajar de repente van a viajar entonces les va a servir para saber qué hora es en su país de origen y en el país donde van a viajar yo lo voy a dejar en Roma que es Italia aquí tengo un familiar y para salir para allá que se quede guardado simplemente presiona el botón otra vez adjust para modificar el T3 que el T3 que en caso yo lo he guardado yo he guardado en Moscú ustedes pueden también presionar acá en adjust el botón que estoy señalando este hasta que comienza a parpadear y ahí pueden bailar también si, diferentes yo lo voy a dejar en Moscú y para que quede guardado presiona otra vez el T4 también pueden modificarlo yo le he puesto París con este botón que estoy señalando se quedan presionando hasta que comienza a parpadear y ahí igual modifican con cualquiera de estos dos botones como el Search o el Light con cualquiera de estos dos París Madrid Londres Lisboa yo lo voy a dejar en París y acá como se sigue viendo en el reloj analógico este de acá se ve también la hora que es en mi país Perú París aparece acá 2 y 21 de la mañana en París y acá en Lima son las más o menos 8 y 20 8 y 21 los minutos casi no cambian a veces cambian pero la mayoría siempre es lo mismo son las 8 y 21 y para guardar porque quiere guardar París ahí en T4 simplemente presiona otra vez Ayus y listo T1 se configura cuando ustedes configuran la hora van apersonando acá en en Ayus también ahí como todos vamos buscando ahí está es en New York dice Chicago ustedes acá configuran esta es la zona de su país de ustedes el horario de su país ese es el T1 bueno ya quedó guardado el T2 es Roma el T3 es Moscú y el T4 es París y así lo que ustedes quieran pueden modificarlo ahí si acceden con tan solo un botón para no estar acá y en esta sección y estar buscando uno por uno ustedes simplemente van a las zonas horarias que ustedes consideran importantes las guardan y acceden mediante un botón simplemente con el botón search que estoy señalando ahí acceden más rápidamente bueno amigos esto sería todo relacionado a las horas mundiales que tiene este reloj espero que les haya servido gracias